Soy Christian Sánchez del equipo de Morelia, Marca de Morelia, me gusta ser como soy, un tipo amable, sincero, alegre, que siempre entrega todo en la cancha, una persona sencilla, que siempre recuerda de donde vino, de sus raíces, y pues bueno, ahora vistiendo la playera de Morelia y esperando dar buenos resultados al club, y que el club consiga buenos resultados también a nivel internacional, en la Copa Libertadores, en el torneo de liga, y esperando llegar muy lejos como persona, como jugador. Bueno, el momento más importante de mi vida futbolística, sin duda, fue cuando, el primero, cuando quedé campeón del mundo con la Sub-17, fue un momento que me marcó, que marcó mi vida, que marcó mis compañeros, otro momento importante, pienso que fue el del debut, el debut en Atlas, en primera edición, y pues bueno, ahora tratando de buscar nuevos logros, nuevas metas, pero sin duda, esos fueron los más importantes. Por la posición tengo un ídolo, que es Rafa Márquez, que ha marcado época en el club mexicano, por vestir la playera de Barcelona, por ser capitán de la selección, su forma de juego, entonces, claro que es un ídolo, una persona a seguir, y hay varios, a nivel mundial también puede ser Pablo Maldini, que era una referencia importante de Miller, pero bueno, esos son ídolos que tiene uno, y uno también debe ir formando su propia historia, para después, si se puede, uno ser el ídolo, y que alguien más lo admire por su trabajo, y por su forma de juego, y varias cosas que complementan a un buen jugador.